¿Qué es un isótopo? Muy bien, así me gusta. Que lo hayas aprendido bien. Que se lo he explicado antes a la niña de tercero de eso y le he dicho eso. ¿Qué son los isótopos? Los del equipo de los Simpsons. ¡Nor! Bueno, también. Vamos a ver. Todo el carbono, bueno, el litio, vamos a empezar con el litio. El litio tuclutil en dos sabores. Tiene el litio 3, 6 y el litio 3, 7. Los dos son litios porque tienen el mismo número de protones, 3. Pero hay uno que tiene 3 protones y 3 neutrones y otro que tiene 3 protones y 4 neutrones. Pues estos son dos isótopos del litio. Con mucosa que tiene dos modelos. Por ejemplo, yo tengo el Ferrari Testarroza y mi amigo tiene el Ferrari Testarroza con piscina detrás. Son los dos modelos del Ferrari. Pues mi amigo, pues más pijo que yo. Tiene más todavía. Pero son el mismo, el mismo modelo de átomos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo número de protones. Lo mismo le pasa al carbono. Todo el carbono tiene el carbono 12 y el carbono 14. Uno tiene. ¿Te suena, no? ¿No es el carbono 14? ¿Qué quiere decir? Que no te suena, ¿no? No. Bueno, pues si tú coges cualquier cosa que tenga carbono, por ejemplo, un ser vivo que tiene un montón de carbono, hay zonas que tienen, que voy a dibujar este en azul, carbono 12, que es el carbono normal. ¿Vale? Y otras partes que son carbono 14, que es un carbono especial. El carbono 14, con el tiempo, pasa a ser carbono 12 y esa radiación. O sea, un rayo por fuera. De hecho, tú ahora mismo estás usando radiación porque hay átomos tuyos de carbono que se están degradando a carbono 12. Bueno, con el tiempo, esto naranja, se va a quedar cada vez menos y se va a quedar azul. Pues sabiendo, si tú coges algo, la cantidad de carbono de este que tiene, sabes lo antiguo que es. Cuanto menos tenga, más antiguo es. Porque se va gastando. Esa es una forma de datar. Es decir, oye, esto tiene tanto tiempo. Pero vamos, eso tiene otra buena pregunta. Lo que sí hacen es, al más o menos, si tú coges un trozo de litio, tú puedes comprobar que tres cuartos son del litio 6 y un cuarto son del litio 7. Entonces, ¿cuánto pesa el litio? Pues esto es una media. Pero una media ponderada. Es decir, si de esto hay el 75%, y de esto hay el 25%, digamos, la masa del litio es, el 75% pesa 6 y el otro 25% pesa 7. Entonces, yo puedo decir que el litio pesa más o menos, más o menos, 6,25. ¿Vale? Bueno, pues la fórmula va a calcular la masa ponderada, que depende de la masa de todos los isótopos, es masa 1 por porcentaje 1, más masa 2 por porcentaje 2, más masa n por porcentaje n, partido 5. Es decir, esto se llama media ponderada. No hacer la media del tirón, que la media sería sumar y dividir entre el número y el número. Si no, haces la media, dependiendo del porcentaje que haya de cada uno en la naturaleza. Porque todas las rocas que tú cojas van a tener la misma media, más o menos, la misma composición, más o menos. ¿No enteraros? ¿Seguro?